El Cordero El Cordero El Cordero Inmolado en la cruz Nuevo canto Levantaremos Al que en su trono está Santo, Santo, Santo El Cordero El Cordero Tú eres amor Señor Aleluya De un arco iris Estás vestido Tu voz me suena Como los trenos Recibe amor Y gloria Poder Y majestad A ti Al único Rey Santo, Santo, Santo Dios Solo Poderoso Pues ¿Quién Quien Fue Quien 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 Fue Fue Quien 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 poderoso quien reje de si quien vendrá la castor de cantar osana ya no estoy eres mi todo y yo te adoraré Aleluya 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 Él es Santo Él es tres veces Santo Él es tres veces Santo Ele es tres veces Santo Santo, 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 Dios todo poderoso, Dios es quien es y que es verdad. Hala, me asusté, hala, osana, Dios todo poderoso, Dios te adorare. Santo, 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 s ¿Qué significa Dios para ti? ¿Qué significa Dios para ti? Díselo Dile a Dios lo que significa para ti Gracias Señor Sigue adorando al Señor Sigue adorando al Señor Dios recibe tu adoración Dios recibe tu ofrenda Amén Amén Dile con tus propias palabras Santo, 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 santo Dios recibe tu adoración 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 Tú eres mi todo y yo te adoraré